Porque hay incendios, sí señores, en la zona de un armatorio LG495 directo al cráneo Y termina por llevarse la ronda número uno Apoyan más a Brasil que los de Latam, deberían apoyar más a Latam que los de Brasil Pero igual no pasa nada, o sea Quizás la jugabilidad es tan diferente que hay mucha gente que le gustan mucho los jugadores de Brasil Yo en un principio Yo cuando jugaba, cuando empezó todo esto, los PvP, antes de que Brasil se pelee con Latam Eso fue uff, gente, me refiero hace dos años Cuando ni siquiera existía doble escuadra para jugar PvP En ese tiempo, nosotros los de Latam Se hizo viral un video de Apelapato Que hace unas jugadas súper rápidas Y yo dije, al hermano, ¿cómo jugar así? Y decía Yo ese video me motivé, pues, ¿no? Y empezamos, empezamos mucha gente desde nosotros Ver o jugar como ellos Entonces, por eso, es normal que haya gente ahora que admire jugadores o les guste Brasil No tiene nada de malo, pero ya no podía Latam, gente Porque somos dos regiones muy diferentes Con una evolución totalmente diferente Obviamente la evolución superior es Brasil porque tienen muchísimo apoyo Pero aquí en Latam no Pero el apoyo son ustedes, la gente Impresionante, impresionante lo que estamos Y mira, se va a matar con su arma, hermano Lo mató con su arma, hermano Yo la coche no lo jugó con mi vez No, gente, todos jugadores Todos los jugadores tienen que jugar con todas las armas Efectivamente, jugador que no puede con todas las armas No es jugador, así es siempre No es jugador profesional No es jugador profesional lo partió a killer se le destina ahorita mismo mano al mejor de uno creo lo partió mano lo recontra partió por él sin el caballero repite así se sentencia una victoria eliminado ahora se van a enfrentar le aplicó por ahí Dios como tu nai le perdió al edecim bro la verdad es que es increíble que eso haya pasado de esa manera le sacó ventaja oiste la verdad i'm just making up for all the shit i never had used to have a 92 eclipse oil on the pavement breaking down side of the highway save me i don't mean to be another rapper talking about